Buenas tardes señoras y señores desde el fenomenal Globen Arena de Estocolmo. Impresionante el pabellón donde se encuentra el equipo español al que ven ustedes en imagen fotografiándose para el recuerdo de este campeonato del mundo en un escenario maravilloso como es este Globen Arena de Estocolmo que va a albergar la jornada final de este campeonato del mundo absoluto de balonmano. España como están ustedes ya perfectamente al corriente no ha tenido éxito en este campeonato. Venía el equipo español con todas las garantías, era favorito para casi todos los técnicos en la materia para estar en la final junto con Suecia. Aquí se decía que Suecia-España podía ser la gran final de este torneo. Al final ni suecos ni españoles están en la final sino que son los rusos y los franceses los que a partir de las 6 de la tarde disputarán la finalísima de este campeonato del mundo. Hoy España se enfrenta a Alemania para intentar acabar con buen pie este campeonato del mundo por lo menos con mejor sabor de boca después de los dos últimos partidos en los que España sucumbió ante Francia y también ante Suiza, ante los suizos cuando ya prácticamente nadie se lo esperaba. Primer tanto de este partido frente a Alemania conseguido por Walter Cerbe, el gigantón alemán que ha conseguido batir a Lorenzo Rico e inaugurar el tanteador. Pero España de todas formas después de la decepción sufrida ante el equipo francés recuerden que el equipo español vencía 21-20 a un minuto 20 segundos de la conclusión del encuentro no pudo con la responsabilidad, no pudo superarse a sí mismo los jugadores de Valero Rivera y ante Suiza caía espectacularmente. Después de ir perdiendo de 8 goles en el marcador el conjunto español intentó la remontada a punto estuvo de conseguirlo pero al final aquella exclusión famosa de Mateo Garralda anuló toda esperanza para quedar fuera apartado el equipo español apartado el equipo español de la lucha por el tercer y cuarto puesto que hubiera en definitiva sido un colofón bueno, aceptable después de no haber podido llegar a la gran final. Ahora España dirime esta quinta y sexta plaza por lo menos para igualar ese puesto quinto que parece ser al que está abonado el equipo español en los campeonatos del mundo como mejor marca en esas distintas clasificaciones ya que fue quinto en Suiza y ha sido también quinto en el Mundial de Checoslovaquia como quintos son las mejores clasificaciones de España en unos Juegos Olímpicos en Moscú y Barcelona concretamente. Ahí juega el equipo alemán, balón para Ross este sobre Cerbe, jugando la primera línea Mick Fürich sobre Kolhaz, Fürich, adentro gol de Fürich el primer tanto de este hombre, el jugador del Balauma Sanjaim precisamente rival del FC Barcelona en la Copa de Europa en semifinales unas semifinales que ya están a la vuelta de la esquina batió a Jaume For vence Alemania por dos tantos a uno juega Paré sobre Alemán se desdobla Mateo Garralda de nuevo Chema Paré Valero Rivera dejado fuera de la convocatoria a David Barrufet, a Chechu Villaldea, a Fernando Bolea y a Xavier Miquel Recondo Garralda, directamente fuera lanzamiento de Mateo Garralda balón para el equipo alemán ahí tienen a Andrea Steele y al guardameta germano del Bayer Dormagen y al técnico que se despide hoy de la selección alemana Armin Emrich recuerden que a partir de este campeonato del mundo dirigirá a los destinos de la selección alemana desde el banquillo Arno Eret el hombre que brillantísimamente ha colocado a Suiza entre los cuatro primeros de este campeonato del mundo golpe franco para Alemania que ha hecho un buen mundial Führig sobre Kohlhaus Alemania tan solo ha perdido un partido en este campeonato gol de Kohlhaus 3-1 vence Alemania en estos primeros compases de partido concretamente 3 minutos llevamos de encuentro vence Alemania por 3 tantos a 1 después de este último tanto que han visto ustedes en la repetición de Kohlhaus ya juega España decíamos que Alemania tan solo ha perdido un partido frente a Suecia empató en la primera fase frente a Dinamarca y también empató frente a Rusia es el único equipo capaz de robarle un punto a los rusos en este campeonato del mundo el puntito frente a los danes es quizás el que más ha pesado en su contra en su debe Alemania jugó muy bien Alemania parecía que iba a pasar a Mateo Garralda que iniciaba la penetración pero vio el desdoblamiento de Chema Pared en los 6 metros aprovechó el jugador del FC Barcelona para abatir a André Astil y reducir las diferencias en el marcador ahí está el tanto repetido bueno buenísimo el pase de de Juan Alemania que vio muy bien desmarcado a Chema Pared Ross sobre Cerbe Führig sin todo bien Führig y ha parado Jaume For ha detenido For ese lanzamiento de Mike Führig buena la actuación del guardameta de la avidesa en esta jugada lanzó a romper Führig pero estuvo bien colocado acertado en su intervención Jaume For ya se ha producido el cambio ataque defensa juega Chema Pared sobre Mateo Garralda de nuevo Pared en la posición central y gol de Chema Pared 3 de 3 acertado Chema ha empatado el partido empate a 3 tantos en el marcador cuando llevamos 5 minutos de partido ahí está la repetición del buen lanzamiento de Chema Pared que ha batido a Andrea Stil ahí está el trabajo el bloqueo de Fernando Barbeito que había circulado al doble pivote impidió la salida del jugador alemán con el bloqueo y aprovechó Chema Pared para batir a Andrea Stil Führig falta de la defensa española defensa hoy española en 6-0 con la parte central Iñaki Urdangarín y Mateo Garralda en el penúltimo Oscar Grau en el lado contrario Enric Masiv que es precisamente el hombre que ha blocado ese lanzamiento pero el balón ha llegado a poder del equipo alemán ha intervenido bien Jaume For en ese último lanzamiento de Baruth y balón para Alemania ahí tienen a Baruth el hombre que ha desaprovechado esa última ocasión de ataque del equipo alemán Jan Baruth jugador del Fredenbach Coljas Baruth Coljas pintó a Grau perfectamente Baruth por el extremo a la madera el lanzamiento de Baruth balón para el equipo español Oscar Grau sobre Javier Cabanas la pierde Cabanas recupera España ahí está Ruz sobre Baruth y a punto ha estado de parar de todas formas el equipo español tarjeta marina para Iñaki Urdangarín y vale el tanto de Baruth a pesar de que Jaume For estuvo a punto de detener la trayectoria del balón ahí por debajo de las piernas Baruth movimiento de muñeca perfecto batió al guardameta español 4 Alemania 3 España llevamos 6 minutos 50 segundos de partido Javier Cabanas sobre Mateo Garralda ahí tienen a Mateo que en este campeonato del mundo ha tenido cosas muy buenas aunque luego también ha tenido momentos en los que sus actuaciones han dejado bastante que desear aunque tampoco es que haya que hacer responsable a jugador Navarro de lo que ha acontecido ni mucho menos él ha tenido una aportación de ataque dignísima en este campeonato del mundo lo que sucede que en ocasiones el excesivo ímpetu que pone en sus jugadas a Mateo Garralda le han impedido de rubricar una que hubiera sido magnífica actuación en este campeonato del mundo además el hecho de que tan solo Valero Rivera lo utilizara en funciones ofensivas quizás ha impedido de estar entre los mejores de este campeonato en efectividad realizadora es el zurdo en mejor clasificación ha entrado entre los cuatro primeros máximos goleadores de este campeonato del mundo una clasificación que lidera Mar Baumgartner el jugador suizo con 41 goles seguido del coreano Kim también con 41 ha parado André Astil ese último lanzamiento balón que recupera el equipo alemán ha parado Jaume Ford y al final el tanto que empata de nuevo el partido obra de Juan Alemán pone el resultado en empate a cuatro después de esa jugada de contraataque llegando hacia los seis metros Juan Alemán desde ahí inapelable su lanzamiento ante André Astil Llevamos 8 minutos 40 segundos tengo que ratificar el marcador 5-4 favorable al equipo alemán después del último tanto Germano llevamos 5-3 ahora con el gol de Alemán 5-4 Llevamos 8 minutos 52 segundos de partido Zerbe balón para Führig Kohlhaas de nuevo Führig Zerbe Führig Kohlhaas Wacker Zerbe ha parado por exclusión de Iñaki Urdangarín y golpe franco favorable al equipo alemán ahí tienen a Iñaki Urdangarín actuación netamente defensiva a lo largo de este campeonato del mundo del jugador del FC Barcelona en ataque ha jugado muy poco tan solo ha conseguido dos goles en el campeonato pero hay que señalar esos 12 blocajes de balón en defensa a lo largo del torneo juega Führig balón para Zerbe afuera el lanzamiento del jugador alemán dirigen el partido los colegiados rusos señores Kiaso y Kisellev Führig balón para Zerbe arriba demasiado arriba ese lanzamiento para Volker Zerbe el jugador del Lengo con sus 2'11 de estatura ahí lo tienen y balón para España juega el equipo español con Javier Cabanas Mateo Garralda ahora con lentitud en sus acciones vamos a ver si ya imprimen ritmo al ataque Paré sobre Garralda de nuevo Chema Paré jugando con Juan Alemán Paré se la dejó atrás a Mateo Garralda le salió el paso Zerbe alemán Paré llega a 6 metros ha parado Andrea Stil falta de Klaus Dieter Pettersen golpe franco para el equipo español ahí está la acción defensiva de Pettersen empujó a Chema Paré el balón de ahí que fuera para España Garralda Paré en cruce con el propio Garralda la jugada de Javier Cabanas Garralda adentro perfecto Mateo Garralda en ese segundo lanzamiento suyo del partido buen brazo de Mateo Garralda que repetimos está situado en la cuarta posición de goleadores con 36 tantos Mateo Garralda 3 de penalti ha reducido las diferencias ha aumentado la diferencia en el marcador ha desnivelado la balanza el equipo alemán con ese tanto que ven ustedes repetido desbarza ahí tienen al jugador alemán cuando juega ya el equipo español Chema Paré Juan Alemán de nuevo Paré Urdangarín Grau ahora en funciones de pivote todavía ahora en el doble pivote el equipo español juega Juan Alemán en su elevación intentó jugar con Oscar Grau presionó antirreglamentariamente Cristian Esbarza balón para España Urdangarín falta de la defensa alemana sobre Iñaki Urdangarín Paré Alemán Chema Paré sobre Urdangarín Alemán llegó a 6 metros adentro los colegiados dieron la ley de la ventaja si no llega a entrar el balón quizás hubieran decretado 7 metros vale el tanto de Juan Alemán ahí después de esa acción empate a 6 2 de 3 para Juan Alemán además los dos tantos desde 6 metros juega Cerbe sobre Führig Cerbe Kohlhaus presiona Oscar Grau falta golpe franco para Alemania el equipo alemán que fue décimo en los pasados Juegos Olímpicos de Barcelona no estuvo presente en el último mundial ahí disputó ese campeonato en Checoslovaquia todavía la antigua República Democrática Alemana posición que ha tomado Alemania después de la unificación ha parado Jaume For el lanzamiento de Ross el propio Ross ha ido contra las vallas de publicidad un Ross que había errado ya un lanzamiento en este campeonato lleva 3 goles de 4 en lanzamientos de 7 metros ha parado Jaume For es el sexto penalti que detienen los guardametas españoles en este torneo de un total de 19 lanzamientos Alemania Balón para este sobre Urdangarín Javier Cabanas a la madera el lanzamiento de Javier Cabanas Balón indican los colegiados rusos para el equipo español Alemania a parecer había rozado un jugador germano antes de que el balón llegara en la madera después del lanzamiento de Javier Cabanas de ahí que la posición fuera para España la pantalla de 2 el lanzamiento de Alemán ha parado Till se había producido el bloqueje defensivo pero Till ya totalmente desnivelado el balón iba por el otro lado con el pie ahí está la reacción de Till perfecto el guardameta germano en ese lanzamiento de Alemán que había desviado su propia defensa Paré balón para Iñaki Urdangarín juega Chema Paré adentro 4 de 4 para Chema Paré España por primera vez en este partido se pone por delante en el marcador 7 España 6 Alemania vamos a ver si por lo menos somos capaces de aguantar esta quinta plaza que repetimos es el mejor puesto logrado en un campeonato del mundo por parte del equipo español por lo menos que nos quedemos igual juega Colhaus Pettersen sobre Cerbe Colhaus Cerbe balón para Ross ha cortado España buena actuación defensiva masivo balón para Fernando Barbeito llega Javier Cabanas adentro gol de Javier Cabanas tercer gol de Cabanas en este campeonato del mundo 8 España 6 Alemania buena acción defensiva y perfecto el contraataque culminado como ven en las imágenes con ese lanzamiento por bajo de Javier Cabanas ya en 6 metros ahí está Javier que hoy cumple su partido 221 en la selección española juega Alemania Pettersen sobre Cerbe se la deja Klaus Dieter Pettersen apoyando la jugada el extremo Kunze falta en ataque indican los colegiados rusos balón para España pero el señor Kiaso indica que el balón se ha puesto en movimiento en un lugar donde no correspondía Urdangarín ahora jugando dos zurdos en España Garralda y Urdangarín Masiv ahí está Mateo Garralda que se dirige hacia el banquillo ahora está jugando hoy Garralda en defensa Urdangarín en ataque en el mundial ha sido todo lo contrario Urdangarín en defensa y Garralda en ataque juega Alemán Paré además se ha sentado Garralda cuando había conseguido batir espectacularmente a Andrea Stil Urdangarín Paré le presionó Cerbe de Alemania al exterior que había apoyado a su lateral a Pettersen juega Alemán sobre Paré acertadísimo en lo que va de partido Urdangarín le presiona Pettersen Alemán le presiona también Mike Fury que ha salido a nueve metros esa defensa en línea que realiza el equipo alemán vean como salen al exterior a presionar al lanzador español Urdangarín intenta la finta de Pettersen falta de Klaus Dieter Pettersen balón de nuevo para España juega Alemán sobre Fernando Barbeito que ha vuelto de nuevo al equipo después del partido de Suiza donde no estuvo presente ahí está Paré adentro vaya pues tenemos en Paré al hombre más efectivo nueve seis cien por cien de efectividad hasta el momento para Chema Paré que disputó el partido de Suiza debutó frente a Suiza en este campeonato el mundo consiguiendo seis goles de ocho lanzamientos un setenta y cinco por ciento de efectividad hasta el momento cinco de cinco para Chema Paré juega Coljas ahí tienen ustedes al lateral Germano Baruz siete metros indican los colegiados por defensa interior además de tarjeta amarilla para Javier Cabanas lanzamiento adentro de Jürg Künze siete goles de diez lanzamientos desde esa distancia hasta el partido de hoy de este hombre un especialista en lanzamientos de siete metros en el equipo Germano juega Paré sobre Alemán recuerden el resultado nueve siete vence España en este partido frente a los alemanes Urdangarín fenomenal soltó el brazo Iñaki Urdangarín diez siete vence España es el tercer tanto en el campeonato del mundo para Iñaki Urdangarín tres goles de catorce lanzamientos hasta el momento ahí está el lanzamiento por el centro del ataque de la primera línea si se ven las estadísticas del equipo español se refleja enseguida nada más verlas lo que ha sido este campeonato del mundo para el equipo español ya que la efectividad ha sido total y absoluta bueno total y absoluta más abundante 10,7% de efectividad en goles desde el centro de esta primera línea y se puede apreciar la debilidad de la segunda prácticamente la segunda no ha tenido protagonismo en este campeonato del mundo la segunda línea me refiero en las estadísticas se ve con claridad este dato que les estoy comentando siempre las acciones han ido dirigidas en ataque en la primera línea por los laterales siempre en circulación hacia el centro de ahí que se jugara menos con los extremos y la posición del pivote que ha estado bastante desangelada golpe franco por la acción de Pettersen agarró a Urdangarín 10,8% llevamos 20 minutos 28 segundos estamos a menos de 10 minutos de la conclusión de esta primera parte ahí tienen Añaki Urdangarín que intentó jugar con Fernando Barbeito balón para el equipo español por la acción defensiva del equipo germano ha parado Andrea Stil el lanzamiento de Juan Alemán dos goles de cinco lanzamientos para el jugador de Avidesa y lo tienen en esa imagen repetida se elevó por encima de la defensa pero su lanzamiento lo localizó bien Andrea Stil el veterano guardameta alemán la última confrontación de estos dos equipos data del torneo internacional de España disputado en Valladolid allí venció el equipo español por 21-18 en los encuentros de preparación previos a este campeonato del mundo de todas formas la historia es más positiva para para las victorias de Alemania de 28 partidos disputados 7 victorias españolas 3 empates y 18 perdidos esto en cuanto se refiere a los encuentros disputados con la antigua república federal de Alemania con la antigua república democrática 7 ganados por España 4 empatados 9 perdidos gol del equipo alemán gol de este hombre tanque Christian Svarsas 3 de 3 en 6 metros pivotó perfectamente Christian Svarsas 10-9 ha reducido las diferencias hemos pasado a 10 7 a 10-9 todavía mandando en el marcador el equipo español ahí está Iñaki Urdangarín adentro combinó bien con Chema Paré y llegó solo completamente a los 6 metros para abatir a Andrea Stil 11-9 va a resultar paradójico que hoy vamos a ver a dos hombres que prácticamente no han actuado en ataque uno que no ha actuado y otro que ha estado en defensa siempre y que se van en la última jornada a definir como auténticos goleadores con el sumo acierto es Barça de nuevo 4 de 4 rompió la defensa española desde los 6 metros ahí está la jugada sale Carralda pase en bote ahí lo van a ver ustedes mejor y perfecta la basculación del pivote para recoger por punto débil y batir al guardameta español 11-10 vence España estamos a 7 minutos de la conclusión del primer tiempo falta de Mick Führig a Juan Alemán el equipo germano sin tener unas grandes estrellas en su alineación ha conformado un grupo sólido que le ha llevado esta plaza pero recuerden que Alemania se encontraba en el grupo donde estaban Suecia y Rusia y eso ya siempre es un handicap ha quedado tercera de grupo por detrás de estas dos selecciones pero como hemos dicho al principio la transmisión perdió tan solo un encuentro y siendo el único equipo que le ha conseguido robar un punto a los rusos Alemán lanzamiento terrorífico de Juan Alemán 12-10 para España no salió Cerve y Alemán consiguió la distancia para lanzar y batir a Atil 12-10 vence el equipo español ahora en ataque Mar Nagel en el centro de la primera línea ahí lo tienen el intento de Fly ha parado Jaume Ford ese lanzamiento en vuelo de Jürgen Kunze y balón para España Mateo Garralda falta de Klaus Dieter-Petersen ya realizaba su característica penetración Mateo Garralda que se sienta y es sustituido por Juan Alemán Paré ahora en la parte izquierda de la primera línea intenta el uno contra uno Fernando Barbeito Urdangarín combinación con Paré juega Fernando Barbeito hoy por lo menos sí que estamos viendo con más actividad a los extremos del equipo español falta del exterior Clara estamos a 5 minutos de la conclusión de la primera parte Paré sobre Iñaki Urdangarín Juan Alemán pasó sobre Fernando Barbeito 7 metros bonito el pase de espalda de Juan Alemán ante Fernando Barbeito acción antirelamentaria de este hombre Christian Esbarza vamos a ver desde los 7 metros que ven ustedes repetida la jugada Enric Masip ante André Astil transforma a Enric 13 España 10 Alemania es el sexto tanto desde los 7 metros de Enric que falló 3 a lo largo del campeonato en su labor de ataque tiene un 40% largo de efectividad el jugador del FC Barcelona estaba equivocado ese rótulo de la televisión suiza es 13-10 juega Cerbe falta en ataque indican los colegiados a punto de perder España la altura de Cerbe Fernando Barbeito Enric Masip Mateo Garralda juega con Urdan Garín y tarjeta amarilla para Coljas la Kasten Coljas el jugador del Bayern Dormagen transformación de Enric Masip 2 de 2 para Enric 14-10 máxima ventaja en el marcador para el equipo español está haciendo un buen partido lástima que ese juego no se realizara frente a Suiza porque si no ahora estaríamos en vísperas de disputar la medalla de bronce el equipo español no ha salido hoy con tensión ninguna ya estaba todo resuelto era jugar o bien acabar quinto o bien acabar sexto y cuando el equipo español no tiene tensión pues juega como saben con la calidad que tienen sus hombres eso está claro no vamos a descubrirles ahora gol de Coljas ni tampoco por el hecho de no estar en la final o en la lucha por la medalla o en el podio vamos a decir que no hay calidad lo que sucede que en ocasiones como han pasado en otros campeonatos a los jugadores españoles les cuesta asimilar la presión de lo que da un campeonato del mundo sobre todo en esos momentos finales esos minutos que hicieron que no se aguantara el resultado frente a Francia y que no se pudiera conseguir en extremis el empate frente a Suiza después de una pésima horrible primera parte gol de Fernando Barbeito está circulando bien se está viendo al jugador en 6 metros se está haciendo trabajar más en ataque a la segunda línea se está trabajando más con ella y ahí Fernando Barbeito ha culminado esa acción poniendo el marcador en 15-11 Alemania en ataque Gol Haas gol de Gol Haas 3 de 4 15-12 para España ahí está lo que sucede es que fíjense el recorrido que ha hecho Gol Haas sin que nadie saliera a 9 metros juega alemán balón para pared ahora adquiere profundidad la defensa del conjunto alemán está como hombre avanzado Marc Nagel intenta así resolver esa facilidad que estaba teniendo el equipo español en lanzamientos en acciones en combinaciones con los jugadores de 6 metros vamos a ver ahora con esa defensa abierta el equipo español tiene la misma fluidez las mismas ideas en el juego ofensivo Alemán a la madera y una lástima y una lástima recoge Oscar Grau adentro perfecto Oscar Grau se anticipó a la acción defensiva después de ese balón rebotado en el poste de la portería de este hombre que se ha quedado cari acontecido magnífico el plano y España que ya lleva 16 tantos 16-12 es el resultado actual hablábamos antes de la falta de tensión lógicamente los alemanes están en el mismo lugar en la misma posición Cerbe ahí tienen al jugador del Lengo en combinación con Coljas es Barça adentro gol de Esbarça 5 de 5 es el hombre que está haciendo daño está haciendo daño desde ese centro de la defensa 7 metros y exclusión exclusión de Klaus Dieter Pettersen el equipo español está jugando bien en ataque tan solo la jugada del equipo alemán en los servicios a pivote están haciendo daño en esa defensa 6-0 que conforma el equipo español en el día de hoy en la despedida de España en este campeonato del mundo absoluto atención porque con el reloj a cero alemán necesita el lanzamiento directo ha blocado la defensa ha rozado el defensor Cerbe y el lanzamiento de Alemán ha salido ligeramente desviado a la derecha de la portería que defiende André Astil ahí está el resultado al término de los primeros 30 minutos un partido totalmente diferente del equipo español con respecto a los dos últimos frente a Francia y frente a Suiza después del buen primer tiempo frente a los franceses después de los últimos 15 ya negativos minutos frente al equipo francés y perder las esperanzas España ya no había cogido la brújula ofensiva sobre todo en este torneo hoy así lo ha hecho hoy está jugando mucho mejor comentábamos que la falta de tensión ayuda mucho para desplegar el buen juego ha conformado Valero Rivera una nueva defensa hoy en 6-0 con algún que otro cambio en ataque como por ejemplo la presencia de Chema Paré y la presencia inédita prácticamente hasta el momento de Iñaki Urdangarín y ha cambiado Mateo Garralda en lugar de ataque como ha sido normal hoy está jugando en defensa resultado al término de los primeros 30 minutos España 16 Alemania 12 la lucha por la quinta y sexta plaza donde ya la gente está acudiendo para la presencia ya de la lucha directa por las medallas tanto el partido de Suecia como la gran final de esta tarde a partir de las 6 estamos todavía en el descanso recuerden 16-12 es el resultado 13 perdón es el resultado actual para el equipo español tres goles arriba y vamos a aprovechar todavía este descanso España no ha salido a la cancha lo ha hecho el equipo alemán para dialogar brevemente con el presidente de la Federación Española de Balomano Domingo Bárcenas saludos buenas tardes domingo buenas tardes y al que le tenemos que preguntar lógicamente por su opinión de lo que ha sucedido veníamos con todas las ilusiones y nos vamos sin haber conseguido el objetivo bueno desde la perspectiva de la responsabilidad evidentemente no es no es no es bueno el que no optemos a los primeros lugares de la competición la la competición la alta competición es así ofrece aspectos muy negativos otras veces menos negativos y más positivos pero lo que sí es verdad es que los quintos puestos y los sextos puestos y los sextos puestos ya desde los Juegos Olímpicos de de Moscú ya huelen un poco a mo España ya tiene que optar a otras posibilidades España tiene que reflexionar después de este campeonato mundial una vez más sentarse con tranquilidad y con mesura y por supuesto dentro del sentido más estricto de la responsabilidad insisto en ello de tomar las soluciones que merecen estas cuestiones tan importantes para el deporte y en este caso específicamente para el balomano de todas formas en el ambiente estaba pues el poco tiempo de concentración así lo ha reflejado en todos los medios de comunicación el seleccionador nacional Valero Rivera también se refleja pues la falta o la poca capacidad de superar la presión de los jugadores españoles y esto prácticamente se ha dicho siempre ¿cuándo va a cambiar? exactamente esto se ha dicho siempre se ha dicho hoy ayer y antes de ayer lo que no cabe ninguna duda que yo no entro en este momento bajo ningún punto de vista en los dimes y diretes que se produzcan en el entorno aquí en Suecia y las que se puedan producir en España yo vuelvo a insistir que los entendidos en el Balomano y concretamente nosotros en la Federación Española de Balomano el comité técnico y el director técnico tendrán que reunirse para meditar meditar con responsabilidad y verdaderamente con auténtica con auténtico sentido crítico de la situación concreta para determinar las situaciones a seguir dentro de muy poco tiempo porque de todas formas lo demás Luis Miguel Luis Miguel permíteme decirte que son camelos lo que podríamos haber hecho lo que no se ha hecho lo que se deja de hacer esto ya suena suena ya a situaciones inconcretas pero el presidente de la Federación Española desde que tomó el mando en la Federación una vez ya ganadas las elecciones y de cara a este campeonato del mundo se arrepiente de algo que haya hecho con respecto a la planificación de este campeonato del mundo en absoluto lo volvería a hacer no sobre la planificación yo no tengo ninguna responsabilidad porque estaba ya hecho todo o por las decisiones adoptadas por las decisiones en cuanto a personas sin duda que lo volvería a hacer porque vuelvo a insistir que lo de igual que aquí que no hemos estado bien lo que no cabe ninguna duda que lo de los Juegos Olímpicos de Moscú que diga de Barcelona tampoco era una situación concreta y por lo tanto y por lo tanto teníamos que asumir y tenemos que asumir esas responsabilidades bien gracias el futuro como ha dicho el presidente de la Federación Española está ahí y ahora hay que organizarlo con calma con detenimiento y con acierto sobre todo en los destinos del equipo español en competición porque ahí queda el campeonato de Europa y a partir de ahí el próximo mundial de Islandia exactamente gracias gracias Domingo como han visto este es el tanto de Javier Ocalaján que pone el marcador en 17-13 era interesante conocer las opiniones del presidente de la Federación Española en estos momentos en los que el equipo español está siendo objeto de crítica después de las últimas actuaciones en este campeonato del mundo lo que está claro es que a partir de ahora el balomano español tiene que centrarse tiene que tener visión de futuro el campeonato de Europa está ahí se están disputando ya las eliminatorias previas es el próximo año en Portugal en el próximo mes de junio y por supuesto está el papel que pueda representar España en el próximo mundial de Islandia en el año 95 hay que hacer esa reestructuración tener el hombre que trabaje ya de cara a esos campeonatos con el equipo español y buscar esos acuerdos necesarios también entre selección y clubes ya que hay que hacer pensar también a los clubes que la selección por supuesto es el alma de este deporte y los éxitos de la selección redundan directamente en el ascenso de este deporte Alemán lanzamiento batiendo a Holper que ha sustituido a Thiel en esta segunda parte 18-14 mantiene España sus cuatro goles de diferencia cuando ya está Alemania en ataque y el lanzamiento de George Kunze el segundo tanto de perdón de Mark Nagel de Mark Nagel el jugador número 13 George Kunze es el especialista en esta distancia de los 7 metros 18-15 ahora hay una vigilancia especial aprovechando la superioridad numérica del equipo alemán sobre Chema Paré ha parado el guardameta Holper es el lanzamiento por la derecha del ataque español y el gol del jugador número 17 Jan Baruch que ha batido a Jaume For que hoy está jugando de titular en el equipo español en este cierre de la participación española en el campeonato del mundo 18-16 hoy Lorenzo no está actuando un Lorenzo Rico que marcha como gran líder de la clasificación de efectividad en los porteros de este campeonato del mundo además la comisión de entrenadores de la IHF le ha colocado a Lorenzo Rico como el portero del equipo ideal de este campeonato del mundo sin lugar a dudas está en boca de todos la gran actuación de Lorenzo en estos campeonatos tan solo hay que tocar ese lunar de efectividad de falta de efectividad del guardameta español en el partido frente a Suiza pero claro es que allí la defensa estaba más que nada mirando como jugaban los atacantes en aquella primera parte juega la primera línea alemana Juan Dozcerbe sobre Kolhat este sobre Nagel lanzamiento de Nagel ha parado Jaume For está teniendo una buena actuación el guardameta de Avidesa balón para Enric Masip Uñaki Urdangarín Mateo Garralda adentro gol de Mateo Garralda 2 de 3 19-16 ahí está la repetición de la jugada una bonita jugada de ataque combinación Urdangarín Mateo Garralda y desde el lado derecho y desde 6 metros Mateo no falló Juega Cerbe balón para Kolhat y el lanzamiento perfecto desde los 6 metros de Mark Nagel desde ese punto nos están haciendo muchísimo daño ese centro de la defensa actuando hoy en 6-0 está teniendo muchísimos problemas en la primera parte es Barça y ahora como han visto la acción de Nagel en 6 metros en el pivote ha vuelto a hacer daño Alemán lanzamiento de antebrazo de Juan Alemán ha parado el guardameta Holper ahí va muy centrado ese balón de Juan Alemán por cierto que es la primera vez que le vemos ese lanzamiento en el Mundial todos los demás han sido diferentes pero ese precisamente del que él es especialista no había podido realizarlo vienen al señor Kiaso parece ser que se ha producido un cambio antirelamentario en el equipo alemán por lo tanto exclusión del número 13 Nagel por cambio antirelamentario y el balón para España claro está como ven ustedes en las imágenes está allá en poder en las manos de Xavier Ocalajan ahí tienen al colegiado ruso Vladimir Kiaso Ocalajan Paré se ha fianzado en esa posición del central Paré con Alemán de nuevo Chema Paré sobre Iñaki Urdangarín se la quitó Zerbe falta de Volker Zerbe balón para España que está jugando ahora por supuesto en su periodo numérica tras la exclusión del jugador alemán por el cambio antirelamentario Urdangarín llegó el balón a Ocalajan ahí tienen al jugador español Alemán Paré Urdangarín perfecta la combinación de España moviendo bien el balón y buen lanzamiento por bajo de Iñaki Urdangarín 3 de 3 para Iñaki 20 España 16 17 Alemania estamos en el minuto 6 y medio de la segunda mitad juega Coljas balón para Esbarza llega a los 6 metros Esbarza ahí está el lanzamiento del jugador alemán del extremo Baruz aunque los colegiados indican 7 metros por la acción del exterior español Eugenio Serrano ahí está como Eugenio Serrano atrapa del brazo a Baruz 7 metros e intentará transformación Yur Kunze se va hacia atrás el guardameta español y Kunze que hoy cumple años 25 concretamente consigue batir a Jaume For y establecer el 20-18 Juega Alemán Paré no ha llegado a realizar el lanzamiento en vuelo Juan Alemán a pase de Eugenio Serrano y tampoco ha tenido coordinación el equipo alemán en el contraataque apoya Jaume For a sus compañeros ahí está Iñaki Urdangarín y adentro gol de Iñaki Urdangarín 4 de 4 21 España 18 Alemania después de este encuentro aquí en la pista del Globen Arena se disputará el Suecia Suiza correspondiente al tercer y cuarto puesto la lucha de la medalla de bronce y a las 6 de la tarde en directo les ofreceremos este Globen Arena de Estocolmo la gran final del campeonato del mundo entre Rusia invicta en la competición y Francia hasta el momento ya 8.000 personas en el Globen Arena presenciando el partido de España se espera lleno completo 15.000 en la gran final está todo vendido segundo tanto de Cerbe como comprenderán la decepción en Suecia ha sido inmensa después de perder y de la forma que sucedió frente a Rusia y sobre todo con las lesiones de Magnus Anderson y Matipis Lander acción antirelementaria pasos del jugador español de ahí que se haya anulado la jugada de ataque de España no ha valido tanto se mantiene el marcador 21-19 cuando llevamos 9 minutos 14 estamos a 11 de la conclusión de la conclusión de la conclusión del partido Coljas combinación con Baruz Cerbe de nuevo Coljas Cerbe balón para Kunze y bonita la combinación del equipo alemán una vez más por el centro pero ha ido al palo el lanzamiento de Nagel y el contraataque lo culmina Xavier O'Callaghan hoy estamos haciendo hasta contraataque y el marcador en 22 para España 19 para Alemania juega Coljas Baruz Coljas Cerbe combinación con Nagel Coljas intenta los bloqueos es Barça trabaja siempre para el lateral que tiene posesión de balón dobles de Cerbe para la jugada el árbitro ruso por indicar que no se había puesto el balón en movimiento en el punto exacto se sienta Mateo Garralda también lo hace Enric Masip ya están en cancha Chema Paré y Juan Alemán juega Paré con Alemán Hurdán Garín Paré Alemán Chema Paré intentando la finta ante Petersen falta de Petersen golpe franco favorable al equipo español Hurdán Garín ahora la falta es de Mick Furich el jugador número 3 de Alemania tienen a Oscar Grau Juan Dordán Garín con Eugenio Serrano Alemán Juan Alemán ha parado Holper el guardameta al Milvershofen en la jornada final no van a dirigir partido los colegiados españoles señores Gallego y Lamas que han causado una grata impresión en este torneo han dirigido partidos muy muy complicados están de árbitros reservas de la gran final de este torneo Gallego y Lamas han dirigido los partidos Alemania-Dinamarca Dinamarca-Rusia Hungría-Rusia Alemania-Suecia Islandia-Dinamarca y Suiza-Suecia el 19-20 de marzo en este torneo son partidos muy muy complicados los que ha tenido que dirigir la pareja española gol de Kolhas cuarto tanto 4 de 5 22-20 atención que se están acercando los alemanes además van a pitar el encuentro de semifinales de la Copa de Europa entre los equipos del Bayer Dormagen y Leiterhausen ese duelo fraticida del balomano alemán al que ya están ellos acostumbrados juega alemán el gol de Chema Paré sube al marcador y pone el mismo en 23-20 ha pintado bien Chema Paré ha llegado a 6 metros y desde ahí ha batido a Holper es Valker Zerbe jugador del Lengo de la Bundesliga alemana el equipo que dirige el técnico húngaro Moxay juega Alemania en su primera línea de nuevo es Barça ha trabajado bien ahí es Barça aunque luego ha realizado fuerza fuerza en demasilla ha sido falta en ataque esos 100 kilos se dejan notar ahí falta de Zerbe sobre el brazo ejecutor de Mateo Garralda han visto ustedes la repetición de esa clara acción defensiva antirreglamentaria balón para España juega Juan Alemán sobre Ocalajan ahora juega Chema Paré Mateo Garralda en funciones ofensivas ahí está Mateo juega con Alemán de nuevo Mateo Garralda Juan Alemán golpe franco para España de Spettersen perfecto el lanzamiento en apoyo de Mateo Garralda 3 de 4 para Mateo en este partido 24-20 le hicieron en la pantalla al jugador español cogió la distancia y batió a Holper 14 minutos 21 segundos llevamos de esta segunda parte en el encuentro en el que se juega el quinto y sexto puesto de este campeonato del mundo absoluto que se ha disputado en Suecia Suecia ha cortado Calajan el balón lo recupera el equipo español Mateo Garralda balón para Iñaki Urdangarín Enric Massiv tuvo problemas en el pase sobre Oscar Grau ahí tienen a Valero Rivera el técnico del equipo español Serrano Mateo Garralda Paré Alemán con Ocalaján la circulación de Ocalaján Alemán el doble pivote en el equipo español Paré Mateo Garralda fuera directamente fuera lanzamiento de Mateo Garralda balón para Alemania Pettersen sobre Volker Cerbe atención al lanzamiento de Cerbe demasiado arriba 27 tantos ha conseguido hasta el momento con los dos de hoy 29 el jugador Germano Paré al poste el efecto óptico nos hizo pensar que botaba dentro al poste lanzamiento de Chema Paré segundo del partido estrella en la madera lo han visto ustedes repetido cuando estamos en aproximándonos ya al minuto 16 de esta segunda parte juega Paruz ya está conformada la defensa 6-0 del equipo español con Juan Alemán y Mateo Garralda como bloque central de esta defensa vamos a ver si cierran filas ahí cierran líneas porque por ese punto es por donde nos han estado martilleando continuamente tanto Sparsa el corpulento pivote del equipo alemán como los desdoblamientos del jugador número 13 Marc Nagel a la madera lanzamiento de Coljas cortó Alemania no ha habido coordinación en ese pase a iniciar el contrataje en ese pase sobre Ocalajan gol de Sparsa no podía ser otro 7 tantos lleva ya este hombre 21 hasta este partido ya 28 poseía un 75% de efectividad este jugador de 23 años tan solo en su partido número 22 como internacional con Alemania Mateo Garralda Alemán Ocalajan de nuevo Juan Alemán sobre Paré Grau Garralda Alemán a la madera ya es desgracia el lanzamiento de Juan Alemán a la madera de nuevo Alemán Garralda Serrano de nuevo Mateo Garralda Paré va a lanzar Paré ha parado Holper y va al balón muy centrado sobre la portería de Jan Holper Balón en posesión de Alemania recuerden el resultado 24 España 21 Alemania cuando llevamos 17 minutos y medio de esta segunda parte ahí tienen al técnico Emrich que como dijimos al principio de esta transmisión se despide hoy como entrenador del equipo alemán Arno Eret cogerá el equipo una vez finalizado este campeonato del mundo el técnico que dirige ahora Suiza juega Coljas balón para Nagel Ruz sobre Nagel Api ha pisado ya Ruz balón para el equipo español tiene que poner el balón en movimiento Ford desde el lugar donde había pisado Bern Ruz sale a cancha Fernando Barbellito se siente Iñaki Urdangarín Valero Rivera busca la efectividad en la primera línea de Xavier O'Callaghan Alemán O'Callaghan en posición de central Garralda Alemán Mateo Garralda con Serrano Garralda Alemán falta en ataque falta en ataque de Juan Alemán indican los colegiados rusos balón para el equipo alemán que puede acortar diferencias en este ataque Pettersen es Barça Pettersen de nuevo todo fuerza física chocó con Mateo Garralda indican los colegiados rusos falta del defensor español golpe franco ahí ven ustedes la fuerza el ímpetu de Klaus Dieter Pettersen cerró Mateo Garralda falta del jugador español juega Alemania como siempre Nagel en la posición de central es este que recibe jugando con Colhas Nagel Kunze Ross Kunze con la salida de Ross Kunze ha pasado al lateral y el gol de Ross batiendo allá un mejor por el ángulo largo arriba segundo tanto de Bernros cuando juega Mateo Garralda Alemán sobre Ocalajan este sobre Garralda balón para Eugenio Serrano Mateo Garralda Ocalajan golpe franco indican los colegiados población defensiva sobre Xavier Ocalajan Alemán Barbeito Alemán Garralda intenta la elevación ha sido un golpe de Pettersen no indican nada a los colegiados Esparza llega a llegar a 6 metros gol de Esparza octavo tanto de Esparza aprovechando este contraataque después de la pérdida de balón tras la acción defensiva sobre Mateo Garralda una vez más la repetición de este contraataque claro para Esparza Serrano Garralda Paré Alemán de nuevo Chema Paré Mateo Garralda Paré llegó hasta los 6 metros entró a trancas y barrancas protestaban los jugadores alemanes pasos al final se concede el tanto de Chema Paré y exclusión de Mick Zürich pues en la repetición se ha podido ver como quizás sí que había dado los cuatro pasos exclusión de Mick Zürich supongo que por protestar hay que anotarle de todas formas el séptimo tanto al equipo aparea el jugador español 25-23 vence España a Alemania juega Coljas balón para Nagel ha llegado hasta dentro como ha querido Nagel 25-24 de nuevo la mínima diferencia favorable al equipo español falta fuerza ahí en el centro de la defensa española Alemán adentro el lanzamiento de Alemán quinto tanto de Juan Alemán 26-24 elevados los guarismos del resultado tanto para uno como para otro estamos a ocho minutos de la conclusión de este encuentro que cerrará la actuación española en este campeonato del mundo falta de Iñaki Urdangarín sobre el número 6 alemán Kasten Coljas Juan Dott Ross jugador del Groswald Stad Coljas presiona Mateo cortó Oscar Grau falta indican los colegiados rusos ahí lo tienen al señor Kiaso y Emrich dirigiendo desde la banda a sus hombres cuando Alemania ha puesto ya el balón en movimiento Ben Ross falta de O'Callaghan con la superioridad numérica como ustedes están viendo en las imágenes avanza un hombre el equipo español para vigilar en individual a Volker Cerveres concretamente Enric Masip la superioridad que viene de la exclusión de Mick Furich cuando protestó el tanto de Chema Paré ya recupera el equipo alemán la igualdad numérica ya está Sbarzat el corpulento pivote Germano Coljas juega con Kunze balón que no ha tenido Colofón en la jugada con Sbarzat y ahora es el contraataque culminado por Eugenio Serrano primer tanto de Serrano en este partido aprovechando culminando el contraataque español ahí está la jugada que inicia Urdangarín después de la pérdida de balón en ataque del equipo alemán y el nano Serrano bate a Holper Serrano que ya tenía idea de estar aquí en en Suecia como cierre a su carrera deportiva en la selección española hoy quizás Serrano juegue su último partido como internacional que hace un total de doscientos veint doscientos treinta y uno ha perdido de nuevo en ataque el equipo alemán estamos a a poco menos de seis minutos de la conclusión del partido Mateo Garralda Eugenio Serrano balón para Garralda Paré Alemán O'Callaghan Alemán Paré Garralda Alemán Paré moviendo la pelota España y la culminación de Garralda en lanzamiento ha parado Holper buena la actuación de Holper lanzamiento de Mateo Garralda desde los nueve metros que como dijimos es el lateral zurdo en este campeonato del mundo que más efectividad de lanzamiento ha tenido más goles ha conseguido marcha cuarto en la clasificación de goleadores antes de esta jornada última pero como lateral zurdo es el número uno cinco minutos para la conclusión del partido jugando Mateo Garralda Eugenio Serrano Paré Alemán O'Callaghan de nuevo Juan Alemán Chema Paré Mateo Garralda Paré de nuevo Grau ahí está Garralda amagó el lanzamiento en cruce con Juan Alemán Alemán se la va a jugar adentro sexto tanto de Juan Alemán 28 España 24 Alemania aprovechado bien España esas últimas pérdidas de balón en ataque de los jugadores germanos el acierto hoy en el lanzamiento por parte a lo largo del encuentro de Iñaki Urdangarín en ocasiones Paré en otras y Juan Alemán con la aportación de Mateo Garralda hoy ha habido más fluidez en el juego de ataque como comentábamos en el primer tiempo quizás la falta de tensión influya en los jugadores españoles para desplegar su juego que es el habitual no recordamos una efectividad de lanzamiento desde el primer tiempo frente a Francia nos ha robado la cartera en Marnagel 28-25 aquel primer tiempo lo recordarán los que siguieran la transmisión de televisión española una efectividad una efectividad importante tanto de Juan Alemán como de Mateo Garralda aunque el partido se nos fuera de las manos en los últimos instantes y eso marcó el destino de España en el campeonato del mundo sin lugar a dudas los jugadores españoles ya no fueron capaces de reponerse a la desilusión sufrida para disputar frente a Suiza el partido que también es importantísimo ya que podía mantener la opción de podio para el equipo español y eso nos llevó a estar aquí hoy en el Globen Arena disputando el quinto puesto Cerbe ha parado Jaume For es el lanzamiento de Volker Cerbe 28-25 para el equipo español cuando estamos a menos de 3 minutos al equipo español no se le puede escapar a este resultado Alemán España va a culminar si todo se desarrolla según lo normal en esta quinta plaza en estos campeonatos del mundo a la madera el lanzamiento de Eugenio Serrano y exclusión de Mateo Garralda colegiado ruso así lo ha indicado y balón para el equipo alemán últimos instantes del encuentro vamos a entrar dentro de unos segundos en los dos últimos minutos de partido ahí está Ben Ross 7 metros lo ha provocado él eso no son 7 metros el propio Ross ha puesto el brazo justo en la espalda de Masiv se ha enganchado él a propósito en la espalda de Masiv ha picado el colegiado ruso miren aquí lo van a ver perfectamente eso no son 7 metros ha picado el colegiado ruso y va a intentar la transformación Kunze gol de Kunze 3 de 3 para el jugador germano ahí está de nuevo repetida la acción no hemos acabado de verla pero ha lanzado sobre el pie de apoyo sobre la pierna de apoyo y ahí es muy complicado para los guardametas detenerlo O'Callaghan falta en ataque de O'Callaghan 28-26 recuerden vamos a ver si los jugadores españoles no nos dejan mal después del comentario que hemos hecho con anterioridad menos mal que los alemanes lo han perdido Serrano ahí está O'Callaghan ha parado Holper y ahora el balón fuera de nuevo el balón para España ha fallado O'Callaghan solo completamente en 6 metros ante Holper ahí está fíjense con la mano derecha Holper ha desviado la trayectoria del balón Enric Masip vamos a ver si llega a 6 metros adentro Enric Masip consigue el tanto 29-26 yo creo que es el resultado más elevado del equipo español en efecto el más elevado fue un 28-29 que perdió frente a Suiza 28 goles a favor hoy ya con 29 Ross falta de Enric Masip sobre Sbarza estamos ya a 20 segundos de la conclusión está jugando sin portero el equipo alemán para ganar superioridad numérica y aún así ahora está cerrando bien al centro de la defensa 10 segundos para la conclusión del partido fuera esto es una frivolité del jugador número 13 Mark Nagel o perdón el número 14 Jörg Kunze para finalizar su mundial final del partido España queda clasificada quinta en este campeonato del mundo y por lo tanto quinto España ya se conoce el sexto de Alemania también el séptimo de Checoslovaquia que ha vencido Islandia 22-21 octavos Islandia noveno Dinamarca que se clasifica para el mundial de Islandia décimo Rumanía que se queda fuera del próximo campeonato del mundo décimo primero Hungría décimo segundo Egipto décimo tercero Noruega décimo cuarto Austria décimo quinto Corea y cierra la clasificación el equipo de Estados Unidos por lo tanto cierre de participación del equipo español en estos campeonatos del mundo de Suecia una clasificación que no se esperaba una clasificación que se preveía mucho mejor España era una de las favoritas en este campeonato del mundo según todos los entendidos y toda la prensa suoca cuando llegamos aquí al país anfitrión de estos campeonatos del mundo pero luego los problemas que ustedes ya conocen y que han visto a lo largo de las distintas retransmisiones nos han llevado a esta quinta plaza que iguala los puestos conseguidos en el mundial desde Suiza y Checoslovaquia y las quintas plazas de los Juegos Olímpicos de Moscú y los Juegos Olímpicos de Barcelona con el premio al mejor jugador español para Chema Paré final de la participación española recuerden recuerden a partir de las 6 de la tarde tendrán ustedes en directo la gran fiesta de este campeonato del mundo la gran final entre Rusia el equipo favorito el equipo que ha avasallado a lo largo del campeonato y Francia el equipo que nos cortó las alas nos quitó las ilusiones de este campeonato del mundo ahora lo que dijo Bárcenas en el descanso a trabajar a planificar con tiempo de cara al campeonato Europa y el próximo campeonato del mundo de Islandia de los errores también se debe aprender